A cantarles he venido un corrido verdadero De una tragedia ocurrida en un pueblo de guerreros Cuando Abelardo Rodríguez encontró su casa sola Paulino se había fugado robándose las pistolas Día Pipilulco iba el hombre al rumbo de Teloloapan Luego le dieron alcance en la estación de Metlapa Fue a darle de caballazos Ramón veloz como un rayo Pero un tiro lo detuvo matándole a su caballo Luego intervino Rodolfo por lo que había sucedido Le tocó un tiro en la espalda cayendo muy mal herido Abelardo no llevaba pistola con que pelear Pero llevaba la riata con que lo pudo lanzar Abelardo lo lazó a la del primer condazo Su rival le atravesó los pulmones de un balazo Herido ya en su caballo porque fue su mala suerte Así lo anduvo arrastrando hasta que le dio la muerte Rodolfo sangró una herida Ramón perdió su caballo Rodríguez perdió la vida Pero lo murió burlado